¡Hola, amigos del podcast! Estamos aquí todos reunidos así apretados, jaitos. Yo soy Lu. Yo soy Edu. Yo soy Juana. Y yo soy Javi Merida. ¡Ah! ¡Estamos todos! ¿Ves? Os he dicho esta mañana que teníamos una sorpresita, un invitado. Es al que habéis ido puerta a puerta. Hemos ido Juana y yo buscando a alguien. Oye, ¿quieres venir al podcast a charlar un ratito? De uno en uno y hasta que alguno ha dicho que sí. Hemos engañado a Javi. Pues no. Javi se deja de... Me engaño rápidamente. Te acabas de decir segundo plato a la cara. No, no, no. Javi, en el momento que dice tal, ¿a qué hora? Yo estoy disponible. Yo estoy de moda. Tengo que buscar repercusión como sea. Tengo que salir en todos lados. Muy bien. Aquí también está bien. A decir verdad era el primer plato. La verdad es que sí. Te lo hablamos hace dos semanas y teníamos ganas de tenerle aquí. Ahora nos va a contar un poquito. Pero antes, ¿vais a querer llorar? ¿O saltamos los lloros directamente a la calle? Aquí tenemos este que ha dicho ya que va sobrado. Yo estoy de dulce. ¿Ves? Este está sobrado. El otro que viene de ganar un aquají. Edu, que está entrenando bien. Bueno, yo puedo llorar porque me metí el otro día en un pozo y reventé dos ruedas a la vez. Eso es normal para ti, Edu. No, eso no es normal para ti. ¿Tú siempre pinchas? No, yo no siempre pincho. Yo pincho esporádicamente como todo el mundo. Tú deberías tener un canal de reparación de pinchaza en medio de zapatillas. Pero es que lo del otro día, el problema fue... Que vas como loco, vas como loco, vas sin mirar, vas como loco. Que me tenía que volver de Jimena con el culo apretado porque ya no tenía nada más. No tenía carche, no tenía... Y llevabas dos cámaras. Yo no llevo dos cámaras. Yo llevo una. Y que sea lo que Dios quiera. Ya, tuviste suerte. Yo llevo dos cámaras y llevo carche. Entonces tengo la lotería. Porque yo... Tuviste niña que ha llamado a alguien. ¿Ves? La llamada del amigo. Yo tenía el teléfono en silencio porque como no estoy entrenando y estos me pueden llamar. Pero he de decir que una de las cámaras era de látex y con parche puesta. ¡Oh! Es que me hagan un plan. De esa cosa. Pero llegaste. Ahí está. Todavía está hinchada. Va completito. Bueno, hinchada es regular. Está hinchada adelante. Esto es regular hinchada, ¿eh? Sí, está. Es de látex. Es de látex y pierde. Lo que vamos a hacer. Pero ok, llegó perfectamente. Vamos. La única que puede llorar aquí soy yo que sigo exactamente igual. Antes de ayer me he tirado 5 horas en la pelu. Priscila. Priscila Naves, mi peluquera. Un besito. Y ya está. Es todo lo que he hecho esta semana. Estoy encantada. ¿Y cuándo tienes perspectiva de empezar a entrenar o algo? Pues hace dos días he ido a Real. ¿Cuándo te vienes? He ido a entrenar. No. He ido a Real. He hecho un poquito de pesas. ¿Al Real has ido a entrenar? ¿O a que te lleven... En el helicóptero? No. He ido a entrenar y bien. Pero luego me duele mucho. Entonces tal. Y estoy haciendo un poco... Día sí, día no. Me subo a rodillo. Hago una hora. Hora diez. Para mantener un poco. Pero con la copa de vino en la mano, ¿no? No. Mira, de verdad. Me estáis dando la atención. Mando el audio de estos dos en el podcast. dándome ánimos para seguir así, de verdad, voy a abrir un podcast sola. No, no. Al final va a ser eso. No te seguiría nadie. No importa. A ti solo te quieren por la caída. ¡Cien mil visitas al vídeo! Ayer estuve hablando con Pérez Bifet y se lo mandé. Y me dice, tío, no puedo parar de ver el vídeo. Si cada uno que lo ve, lo ve 50.000 veces. Dani, Dani, esta mañana me ha dicho, Lu, si no es por tu vídeo, yo diría que no salgo a entrenar. Me das la vida. No, no, Dani me lo dice. Dice, yo cuando tengo training piece, a él me ha puesto una de las suyas de cinco horas más una de transición, me pongo a ver el vídeo de Luis y se me quita la frontería. Me río un rato y ya la vida es más bonita, mano. El vídeo no veas, tío. Es mola. Es que no pierdo un detalle. No, no, no veas, chaval. Tendríamos que haberlo explotado más. Vaya costalazo, eh. Ha sido heavy metal. Hostia, tío, vaya vergüenza, tío. ¿Qué vergüenza? ¿Qué vergüenza? La diosa diva del mundo. Honestamente, ¿tú conoces a alguien que hubiese podido levantarse de esa caída con más clases? Porque mucha gente la habría intentado como si no hubiese pasado nada, pero la cara de gilipollas se te queda, ¿sabes? Pero a ella no, ella se levantó nueva. Además, se empoderó, ¿sabes? Moderna, Irene, ¿sabes? ¡Vamos! No hay problema. La verdad que salió muy bien del trance, salió muy bien. Yo creo que se levantó y pidió aplausos y todo. Sí, sí, sí. Sí, me aplaudieron más todavía. Literal. Sí, es que las moquetas esas, tío, de meta son muy treccioneras, tío. Son súper, se enganchan con la prótesis, tío. No te lo puedes imaginar. Se engancha, cualquier enganchón es un problema. Es un problema. Yo, gracias a Dios, no me caigo nunca, ni he entrado bailando. Pues si te caes y estás bailando, levántate rápido, que la gente aplaude. ¡Joder! Será un problema. Será un problema. Será un problema levantarme rápido. A partir de ahora vamos a probar todos a bailar. A bailar. Y a ver si aplauden. Eso es. Ya sabes, Juana. Déjate de levantar cositas de así, que con eso no aplauden. Soy la primera vez que levanto una cinta de estas. Pues no. De hecho, la levanté. Cáete. Bueno, fue bastante gracioso. Después lo contamos. Vamos a ir, porque hay que hablar de Sevilla, además. Vale, pues vamos a Sevilla, porque lo que yo creo que vamos a pasar que tenemos invitados. Yo creo que, antes de nada, tendremos que hacer una mini presentación rápida de Javi, porque a lo mejor los que nos están escuchando en Spotify no saben quién es. Es verdad. Si eres de Andalucía, haces triatlón, 100% sabéis quién es Javi, porque Javi ya un montón de años liado. Y si hacéis aguas abiertas, sabéis de sobra quién es. Más todavía. ¿Vale? Si te quieres presentar tú, Javi. Hace un accidente un par de años antes y en 2009 fue mi primer triatlón en el Campeonato de España en Cangas de Morrazo en noviembre. Y desde 2009, pues no he parado de hacer triatlones. Y empecé con Super Sprint, que fue el Campeonato de España de Cangas de Morrazo, Super Sprint. Pues es sprint olímpico a media distancia, unos pocos de largos. Y bueno, dentro de todo el triatlón, creo que más me gusta, lo que mejor se me da del triatlón en la natación y pues también he centrado parte de mi carrera deportiva en temas de travesías, travesías de larga distancia, de muy larga distancia, de muchas horas, de agua fría, de todo sin traje en el pleno. Y bueno, básicamente ese soy yo, un nadador y un triatlón. Javi, ¿qué año fue tu accidente? 2007, 2007 no estoy muy seguro, 2007-2008 tuve un accidente, creo que 2008, en junio de 2008 tuve el accidente y en noviembre de 2009 competí por primera vez, en septiembre de 2009 competí en el Campeonato de Andalucía de ciclismo en Huelva, en el circuito de coches que hay en Huelva, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Competí ahí, tuve la suerte de ganar el Campeonato de Andalucía. Conoció a un ciclista que iba también en silla de ruedas y me dijo, tío, pues si corres, porque yo en ese momento, yo ya empecé en el hospital, antes de ponerme la prótesis de andar, ya me cumplí la prótesis de correr. Él ha perdido en ese accidente, perdiste la pierna derecha por encima de la rodilla. Entonces ahí tuve que empezar a aprender a... Claro, yo empecé a correr ya por el pasillo del hospital civil de Málaga, antes de empezar a andar. Eres pesado ya desde ahí, dando la lata, ya anunciando lo que ibas a hacer y la lata que le ibas a dar a todo el mundo y la caña que le ibas a dar a todo el mundo. Empecé los pasillos a correr y bueno, fui al Campeonato de Andalucía y conocí a este triatleta, a Rafa López y me dijo, tío, en noviembre es el primer campeonato de triatlón paralímpico en Cangas de Morrazo. Yo no había nadado en mi vida y me fui para allá, conseguí un traje de no pleno de surf, no de nadador, de los gordos de nadar y me encajé en Cangas de Morrazo con dos narices, habiendo nadado cero, a nadar 350 metros en ese agua que estaba congelado un día de lluvia, tío, horrible un día que lo veas y bueno, pues tuve la suerte de ganar el Campeonato de España y bueno, a partir de ahí pues una cosa detrás de otra, una cosa lleva a otra, otra cosa lleva a otra, un campeonato, un triatlón, tal, 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 tal y pues me recorrí a medio mundo haciendo triatlón y haciendo pruebas de natación. Muy bien, ¿seguimos con Javi o nos vamos a Sevilla? Porque en Sevilla ha ido Juana y Javi. Más falta avilarlo, más falta avilarlo, más falta avilarlo, muchos años de carrera, muchos años de carrera, y este fin de semana he hecho Sevilla. Eso es. Con Juana. Pues ¿qué tal? ¿Seguimos preguntando a ti o hablamos de Sevilla antes? O la de Sevilla, de tu triunfo, tío. Bueno, aquí yo soy... A los Aquagymes. A los Aquagymes, no, de eso no. Ha ganado un Aquagymes. O sea, sin desmerecer a los que estuvieron allí compitiendo, pero no es el nivel que había en el medio ni de coña. No, pero bueno, la bici, hiciste una bici muy buena, 2.30, 2.34, ¿he visto 2.30? En la bici menos. No me acuerdo cuánto, pero no, el total fueron 2... 2.34, sí, el total, que he visto lo parecido. Puede ser, claro. Pero contarnos que nosotros no hemos estado. ¿Cómo está el ambiente en Sevilla? ¿Qué habéis visto ahí? ¿Sevilla tiene un color especial o...? Un calor especial. Estuve buscando una gorra de Cruzcampo para ti, pero no la encontré. No es broma, o sea, literal. Sevilla tendrá un calor especial, pero yo cuando hice el medio de Sevilla pasé un frío. Sí, porque fue este el año que cayó Granizo, que corrió Luarca también, recuerdo. Y cayó un chuzo de punta y de todo. Yo corría al lado del río con 5 grados. ¡Ostras! Sí, lo que no sé... Y el mono mojado, claro. Yo creo que debe ser por la policía o algo, pero a mí lo de salir a las 2 de la tarde no... Fum, no me gusta. Yo prefiero empezar a las 8 o las 9 de la mañana y acabar a las 4 o las 5 de la tarde. En eso coincidimos. Yo también. Yo prefiero ese horario... Esa carrera siempre se ha hecho a mediodía. No sé las razones, pero siempre ha sido a mediodía. El circuito de bici está chulo, nadar en el río es muy cómodo, es fácil. La entrada a la salida es fácil, la transición está al lado. Por mi parte, para el tema de mi pierna, es un triatlón ideal porque está todo muy a mano. Muy a mano. Yo desde el boxeo hasta el agua hay 20 metros. Igual de vuelta, del agua al boxeo hay 20 metros. Una transición solo, ¿no? Solo. Todo en el mismo sitio. Sí, todo en el mismo sitio. Lo dejábamos mucho porque, claro, habíamos allí, no sé, 1.500 personas. Sí, hombre. El primero que presenta, ¿quién es? Ah, no, la primera persona que va a tomar parte en la salida es don Javier Mérida. No, y que encima lo hace bien porque no sale el último del agua, sale menos de cabeza. Entonces ahí ya sale dando la nota. Tú lo pasaste bien relativamente en el agua porque tú saliste delante. Claro. Claro, nosotros salimos cuatro minutos más tarde que el media. Tú no te puedes imaginar lo que yo me encontré a partir de los 300 metros. Yo tengo la suerte en todas las triatlones de, pues bueno, que me piden, me eligen, me... Te llaman para meter delante. Te ponen delante. Sí, me dejan elegir, perdón, me dejan elegir dónde quiero salir. Y yo, claro, yo salgo el primero siempre. Salgo delante, salgo el primero y ya está ahí. Y que me coja el que me quiera coger y ya buscaré, si no cojo el primer pie, cojo el segundo, el tercero, hasta el pie que coja. Bueno, que te cojan, que tampoco es fácil cogerte, que tú no vas bien. Sí, bueno, ha estado bien, pero bueno, nada muy bien. No lo he hablado tanto como Luz, pero bueno, Luz cada vez anda nada menos. Javi. Últimamente. Bueno, la verdad es que el piscinazo de Valencia fue bastante importante. No lo vamos a dejar, no lo vamos a hacer. Tirarse sabe tirarse bien a la piscina. Sí. No, a la piscina porque se tiró al agua. En Valencia me tiré así. En el inicio de la natación fue así. Sin la natación. Bueno, yo quiero hacer comentarios de Sevilla porque yo, a ti no sé si te estoy reconociendo o no, pero yo flipé. O sea, os lo voy a comentar, Mery, cuando llegué me saludó un montón de gente por el tema del podcast que me reconocía. Antes me reconocían un poco, ahora ya es la fiesta. Yo entré contigo, a los boxes entré contigo y sí que es verdad que te pararon dos o tres personas diciéndote que te dije de no sé quién, que hablaras de no sé quién o no sé cuánto. Y yo digo, hostia, el podcast funciona. Digo, coño, parece que no se vería lo solo. Que me debes dinero, ¿no? No, no. De esos novedades. Mira, los básicos que siempre nos siguen mucho, José Miguel Verdugo, que nos comentó en Mijas y demás, de Mijas. Antonio Fernández, lo que se llama también, el chico que va con él también, que le vendí unos pedales, por cierto, de potencia y demás, que también me lo encontré y estuvimos un rato allí de charla. Un montón de gente que iba entrando y me reconocían. Luego, me reconoció y le vamos a mandar un poquillo de apoyo y de ayuda al chico este que te comenté de San Roque. Alfonso, que no me acordaba yo del nombre. Alfonso Cormo. Alfonso, un besito. Alfonso, nada más gente. Ha recogido el dorsal. Lo primero que hizo fue venirse para mí, saludarme, empezó a hablar conmigo de Má, me comentó que coincidió contigo en San Roque. Y cuando yo terminé la carrera, que me quedé en la salida de Bosse, él empezaba a correr. Y en principio no le veía mala cara, se le veía bien. Después me ha escrito por Estraba, que Estraba ahora tiene como un mensaje privado y te puede escribir. Y me ha comentado que le dio una hipoglucemia, se quedó semi-inconsciente y ha estado ingresado en el hospital. Hasta el domingo estuvo ingresado. Pobrecito. ¿Vale? Espero que estés bien, Alfonso. Escríbenos y cuéntanos cómo estás, ¿vale? Así que ánimo. Espero que no haya sido demasiado grave. Y luego varias personas, alguna chica que me dio la enhorabuena al terminar y demás, pero que honestamente no la reconocí. Oye, si me estás escuchando y demás, pues comenta y encantada. ¿Nadie te ha abrazado? No, nadie me ha abrazado. Me saludó mucha gente, súper guay. No le ha abrazado ni la novia. Ni la novia. Ni la novia le ha abrazado. Fíjate tú. Estaba sudado y he hecho que te bañan. Ah, ojo, espera, una cosita. Mención especial a nuestra enviada especial, Mary, que ha estado ahí grabando. Mary, muchas gracias. Y la próxima vez, suéltate. Tú hablas de la gente, de la ropa, cómo van vestidos, si va rápido, si va con cara de petado, porque al final queremos ver sangre. Sí. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Por los vídeos. Que yo he estado siguiendo Sevilla por ella, porque ella lo iba grabando. Sí, iba subiendo más tú. Muy guay. Que eso. Y en línea general, porque todo el que saludó, que súper agradecido, que si alguien no lo reconoció, si por casualidad no me di cuenta, además, que lo siento, pero que gracias, que se agradece que la gente te salude y te reconozca, además, parece una tontería, pero hace ilusión. Conocí a Peyo en persona. Peyo. Corazón más, Peyo. Si en vídeo y en Instagram se ve un tío guay en persona a la leche. Pero yo te digo una cosa, Peyo. En el podio se veía que le había dado una cena para dos. Te invitaría a la cena, ¿no, Peyo? No, el tío se... O sea, lo vi entrando de mal, le pegué una voz y me vio, me reconoció y estuvimos, nada, cinco minutos charlando y cuando terminamos igual. Y súper cercano, súper simpático, súper buena gente. Es tal y como lo... Te voy a decir que es tal y como lo ves en Instagram y demás, pero no. Es más abierto. Parece introvertido, pero en persona gana. O sea, es un tío súper guay. Y ha ganado la carrera. Y ganó la carrera, pero... O sea, me estuvo comentando que tuvo una caída esquiando y demás, que él corre triatlón de invierno y que las últimas veces que había estado nadando no había nadado un 100 más rápido de uno 40. Igual, no te preocupes que tú en bici después, literalmente, no nadó como él suele nadar. Pues yo le vi los tiempos, una 2.28 largo, casi 29. Él suele nadar un poquito más rápido. Pero claro, en la bicicleta yo tuve la suerte de empezar a cruzármelo. Y antes del primer cruce él ya iba a 5 segundos con Alejandro Cañas. En el 30 me dijo que se puso... Con Alejandro Cañas se metió, o sea, Alejandro Cañas nadó 25-26 minutos, que salió con Vitoriano Raso, salieron los dos juntos. Y en el primer giro, cuando me crucé con ellos, ya iba a Alex Cañas. Peyo iba a 5 segundos, lo llevaba ya cerca, cerca. Y detrás iba Gonzalo Garvey, el chico este de una armadena que va increíble. Es una pasada lo fuerte que está. Y en la segunda vuelta ya Peyo iba solo. Es una pasada como va en bici. Además, yo ya lo había visto en Salamanca, pero... Él lo ha decidido fue un espectáculo. Qué bien. Anda muy bien bici. Y poco más. Yo cosas negativas, quería decir... Vamos a hablar de lo positivo. Lo positivo es que está muy bien organizado. Está muy bien. Habitallamiento hubo de todo por dos lados. Sí, la verdad que bastante bien. Nos faltan los bidones. Normalmente no te dan... Vamos, que te dan bidones. No te dan la típica botella de agua. Te están dando bidones. Bidones dieron hasta la primera vuelta. Bueno, la segunda ya había botellas de agua. Bueno, pues al pobre cojito los bidones. Tenían los bidones guardados para Mérida. Que viene Mérida, que viene Mérida. Saca los bidones. Sabían que venía a invitar penaltivos. Y por eso me dieron los bidones. Porque si no ibas a arrasarlo. No me han dominado. Yo todo en línea general es muy guay. Porque Sevilla al final se está bien organizado. La organización de allí es la bomba. Está muy chula. Pero tengo dos puntos negativos. No sé si tú también los tienes. Yo tengo también una cosa buena para decir. El primero es que no se puede tener a mil personas en la transición con los neoprenos puestos a pleno sol durante 20 minutos. 15, 20 minutos. Nos obligaron a estar en cámara de llamada. Efectivamente. Nos obligaron. Se supone que la cámara de llamada era estar delante de tu bicicleta. Ahí a las 2 de la tarde hacía mucha calor. Todos teníamos los neoprenos puestos. Estábamos todos sudando como melones. Y claro, ponte a presentar primero Javi. Después presentaron a Peyo. Los 15 primeros del campeonato de Andalucía. Correcto. Rafa al lado. Una locura. El agua que tenía en la bicicleta me la comencé a echar por dentro. Y es que no me quedaba más remedio porque me estaba ahí tratando. Locura. Y el segundo es el tráfico. Yo, por ejemplo, como... Es verdad que el plato fuerte es el media distancia, que me parece perfecto. Pero oye, si el aquabike o el... Como lo quieras llamar. Aquaging para ti. Yo entiendo que es el segundo plato. Pero el segundo plato le tienes que dar dentro de lo que cabe también una importancia. Pero es un campeonato de Andalucía igualmente. Pero no, el aquabike no era campeonato de Andalucía. ¿Y el aquagín? Tampoco. Que lo que te quiero decir con esto es, vale, el Haas es la joya de la corona y el aquabike, pues lo hacemos porque hay que hacerlo. Pero, coño, si lo vas a hacer, dale un poquito más de atención, ¿no? No quiero decir... ¿Que tenías tráfico abierto? No teníamos tráfico abierto, pero yo cuando entré en transición... Estás detrás en la natación de los otros, tú entrego que te comes en la natación y te comes en la bici. Oye, en la bici me encontré, lo que no había escrito. Yo con... Me monté en bici... ¿Tráfico de coches te refieres? No, no, no. Tráfico de helado. Yo en el helado de agua, imagínate. Yo encontraba gente que no sabía nadar prácticamente. Claro. Y estás... Además, suele ser más eso porque estás cogiendo a la cola del media distancia. Yo llegué a coger mujeres que las mujeres iban en la otra dirección. Yo doble un par de mujeres. Entonces, claro, dices tú, joder, tío. Te sabe mal porque, además, hay veces que los adelantas hasta mal. Yo no le quiero hacer... No le quiero joder la natación a nadie. Me daba un poco de palo, pero al final dices tú, detrás no me puedo quedar. Había un grupo de cinco personas y te tenías que meter por medio. No te quedaba otra. Ese es el segundo punto de lo que te digo. Y lo que te digo, que yo no puedo bajarme de transición de la bici siendo primero colocar la bici y preguntar. ¿Aquavai para dónde? ¿Sabes? O sea, ahí tiene que haber un juez preparado y decir, el primero de Aquavai que está aquí. ¿Vale? Este tiene que llevarlo para allá. Yo salí, empecé a preguntar. Digo, Aquavai, Aquavai, Aquavai. Sí, 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 sí. Y menos más que la salida de Bose tenía un ciclista allí con un cartelito, cabeza de carrera. Y él ya me guió. Y me dijo, vas primero, tira por aquí. Me llevo hasta el final. Bien, pero hay que darle un poquito más. Porque ahí tenías que entrar por el parque o era recto. Por el parque. No, literalmente el comienzo de carrera era exactamente igual para el medio que para Aquavai. Con la diferencia que a falta... O sea, una vez que habías corrido 500 metros... Te desvías. Ponía meta, pero que es dentro del parque que no es coger la paralela... No, no, no. Es decir, no, tira para allá. La paralela de 200 metros. Tenías que salir de transición, que por cierto, vía varios con las calas de bicicleta. Que no sabían que tenían que correr 800 metros y correr 800 metros con las calas puestas. Campeón, te has suicido. Para el que haya estado en el car de allí, más o menos se lo conocerá. La rampa de salida. La rampa de salida es carretera, o sea, asfalto. Te llevan hacia la derecha y te vuelven a meter al parque este de... En la Alamillo se llama ahora. Sí, creo que sí. En la Alamillo. Que también me parece un poco error meterlo por ahí. Pero bueno. Nos metieron por ahí y ya lo que hacía era desvío a la derecha. Sigues en carrera a media distancia. Izquierda, Aquavai. Cuando yo entré en meta, o sea, a todo el mundo le hace ilusión ganar una carrera. Pues sí. Pero yo sabía lo que iba. Tampoco era algo que me volviese loco. Pero te voy a decir una cosa. Yo no tengo ninguna foto levantando la cinta, tío. La corresponsal hizo su trabajo. O sea, yo estoy súper desencantado con eso porque yo quería mi foto con la cinta. Además señalo algo así con el mono de penalti vos. ¿Sabes o no? Mary lleva dos semanas buscando, dos semanas, no una semana buscando la foto y no hay foto. Es que no había fotógrafo. No, claro. El fotógrafo estaba haciéndole fotos a Peyo en el medioambiental. Mira, Peyo, la próxima vez quédate en casa, ¿vale? Porque Juanan quiere fotos de meta. Además, tío, fui súper desangelado porque recuerdo que de lejos me dicen. Además, si escuchan el audio, se escuchan y dicen. Bueno, somos pocos, pero vamos a hacer mucho ruido. Es que Mary... Tú es que... Mary me manda... Tienes que tirarte en meta. Te tienes que tirar. Y hay dos días, cien mil pesos de reacciones. No, no había nadie. Es que Mary manda el vídeo y le digo. Ah, ha ganado. Además. La puta que dice que había dos personas de cada lado. Para más Inri, encima, no sé si lo veis, pero en los laterales hay dos tíos con el típico tubito este de serpentina y de confeti. ¡Pah, pá! Y se escucha el confeti. Y sale el confeti para arriba. Yo sudado con todo el confeti pegado en la cara. La cinta para arriba. Y ni una foto. Y tres personas así. Y fue como un plan, no sé, me entraba a decir, no soy ni mi madre ni mi padre. Vale, estamos aquí. Estamos aquí antes. Cuando has entrado todavía más gente, ¿no? Según. Bueno, han hecho una fiesta. Claro. Han ido a hacer una fiesta por donde... Espera a Javi la próxima vez. El Polmeta estaba muy bien. De hecho, nada más llega veo pizza y digo, oh, tía, Polmeta con pizza. Digo, esto es la bomba. Claro, llego allí y le digo, hazme pizza. No, no, todavía no hemos empezado... Todavía no hemos empezado a calentar. Muchas veces me pegué. Yo cinco minutos esperando que la pizza la calentara. Una mala leche. Llegué, no, eh. Digo, joder, no, no. También le he dicho, ponte una Cruz Campo. Había NutriSport, había... ¿Había de todo? No, de todo, no. No. Hombre, de todo, no. Recovery, no. Liquidito de hecho. De todo, no. No, ya había pizza. Había pizza, había otra... Empanada. Empanada y cositas de esa. Pizzas, frutas, frutos secos, chucherías. Estaba muy bien. El Polmeta estaba muy bien. Lo que pasa es que cuando yo llegué, las pizzas todavía no estaban. Pero claro, es que... Pues llega un poquito después. Porque las pizzas eran para gente importante. Tienes que llegar conmigo. Llegas conmigo y te aplauden. Tienes todo caliente. Te hacen 40 fotos. Menos el confeti, que no lo... Que no tienes confeti. Confeti no me hace falta a mí. Es que te pegan la cara. No sé, yo me iré para abajo y vi a alguien haciéndome un vídeo, una foto. Y después, analizando el vídeo que me hizo Mary de espalda, porque esa es otra. Mary no tiene otra cosa que grabarme, de espalda entrando. Me di cuenta de que debajo, después del Polmeta, había alguien grabando con un teléfono. Pero creo que era alguien de organización. Que después digo, estará en Instagram. Ahí estaba Finiti blanco. Sí, pero Finiti no era. O a lo mejor no te estaba grabando ni a ti. No, yo creo que... Era un selfie. No, no, no. Yo creo que estaba grabando pensando que era el primero, la media que iba a entrar. Y cuando ha dicho, no, ese es de la guajín. Esa, borrar, borrar. Escúchame, tú dices una cosa. Qué desiludad. Hablamos de putear a los jueces, a los marchistes y demás. No, no, el pute es tú. El que ha quedado segundo en el Aguavay nos debe estar escuchando y diciendo, ¿qué pasa? Que estáis desprestigiando la carrera. No, para nada. Estás desprestigiando tú. No, ni mucho menos. No tienes fotógrafo, no tenías pizza. Hombre, claro, es que es lo que digo. Es que hay que darle un poquito de interés a esa carrera también. Si no, no la hagas, tío. O lo haces otro día. Estoy de acuerdo. Si se hacen... Toda carrera, es toda carrera. Una carrera, cuando sale es una carrera. Ahora, también tengo una cosa. Dentro de los cinco que había aplaudiéndome, había tres niños, típicos estos que siguen a... A pello, a pello. Y nada más entra por la puerta, se me acerca un gitanillo allí que había en el parque. Atención, os queremos. Se me acerca y me dice... Y yo os queremos. Claro, yo hablando con Mary... ¿Tú sigues siendo amigo? Sí, sí, sí. No pasa nada, coño. Es que no hay un capítulo, un episodio... Pero qué pasa, pero si no tengo nada en contra de los gitanillos. No, no, que no siga. Vale, ¿y se acercó? No lo acercó. Joder, que no me ha podido hablar tampoco. Bueno, a lo que voy. Ahora no vamos. Se me acerca. Coño, estoy siendo inclusivo. Que sí. Ya, tira. Ya, seguimos. Vale, tira. Vamos con las preguntas de natación. ¿Qué pasa, tío? ¿No puedo hablar o qué? Bueno, eran tres chicos jóvenes de procedencia caucásica. Panasía, por favor. Es que ya no sé cómo decirlo. Te hablaron, alguien te habló. Sí, se me acercaron unos chicos jóvenes, pequeñitos, menores. Y yo estaba hablando con Mary y uno se me acerca y me dice... ¿Puedo hacerme una foto contigo? Y me quedo así y digo, hombre, por supuesto. Claro, me hice la foto con él y el que le estaba haciendo la foto dice... Ahora yo, ahora yo. A todo esto, Mary y en medio, haciéndome fotos de la foto del niño. Se lo mando a él y me dice... Así empezó Cristiano Ronaldo. Estuvo guay. Ándate con el juego porque ahora Cristiano Ronaldo ya no puede salir a la calle. Así que no pidas fama porque... No sé, pero estuvo divertido. Después estuvimos juntos en la entrega de trofeos. Estuvo bastante guay. Estuvimos un rato echando... Y lo bueno es que está cerquita de casa también. Sí, se agrada. Y lo mejor de todo, el precio de mi hotel, tío. ¡Guau! ¡Hostia! Lo mejor de todo, el precio de mi hotel, la cuenta, la cuenta. Ahora lo vamos a contar. Lo mejor de todo, el precio de mi hotel, tío. ¡Qué chollo, tío! ¡Qué chollo, tío! Es que le voy a matar. Como sabéis, yo estaba apuntada al campeonato de Andalucía. Cuando me dijeron, tú no te pones de mucha luz. Cuando me tiré en Valencia, me mandé un correo a la organización y pregunté. Digo, oye, ¿me podéis...? No quería el dinero de vuelta porque no compré con seguro. Lo puedo entender. Digo, ¿me podéis guardar mi inscripción para el año que viene? Me he caído. Si queréis ver el vídeo, lo tengo la prueba. Tengo el informe médico tal que cual. ¿Me podéis guardar para el año que viene? Me han dicho, no, no se puede. O compras con seguro o no te devolvemos nada. ¿Tú les has ofrecido caerte en su meta? Sí. No, eso no. La verdad que no estuve gustando. Pues yo lo haría. Yo no también. Y entonces yo tenía hotel con Elis, ¿vale? Con mi amiga. Ella iba a hacer el aquabike y yo iba a hacer el medio. Entonces habíamos pillado noche del viernes para el sábado. Porque la idea es, después de la carrera, ella volvía a conduciendo y nos veníamos las dos. Como yo no podía ir, le he dicho a Elis, toma, le mandé todo lo del hotel y digo, vete. ¿Quién ha ido en mi sitio? Gratis. ¿Qué señor Javi Mérida? ¿Entiendes? Aquí está, utilizando mi hotel. Pero bueno, por lo menos alguien lo ha utilizado. ¿Cómo he quedado? Porque iba a perder el dinero también. No lo has perdido, lo he aprovechado. ¿Lo has aprovechado bien? Muy bien. Vale, pues me debes un almuerzo. Entonces no lo voy a aprovechar también. Ya lo has aprovechado. Aprovechado está. No, si el almuerzo lo tenías. No, pero que luego se fue el domingo a la milla a celebrarlo, pidiéndome aquí el teléfono de Luis, me paraste en la reserva y tal, y ni siquiera para decir, Lu, ¿quieres venir? Sí, ¿de cómo voy a ver? No, hotel gratis, la reserva. O sea, en plan secretaria total. Yo te hago el hotel, yo te reservo el restaurante, ni para decir, Lu, pásate a tomar un postre o algo. O a pagar la cuenta, un poco menos. Sí, o a pagar la cuenta ya. No, 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 no. Bueno, dejamos Sevilla para el próximo año, que seguramente aquí la gente va a tener un hotel. ¿Te caerás antes también? Me intentaré caer antes. Si puedo hacer Valencia otra vez lo hago y me tiro otra vez para que la gente no... Bueno, a todo esto Agustín me escribe, porque estaba en Venecia, organizando el 73 de Venecia, y puso una foto de la meta. Y le mandé un emoji así, aplaudiendo la meta, y me dice, te echamos de menos aquí. Le dije, gracias, yo. El espectáculo no es lo mismo. También te quiero, Agustín, también te quiero. No, no, explica quién es Agustín. Yo el otro día me estuve escuchando el podcast. Ah, ya lo sabemos. Agustín, el CEO de Ironman, Spain y Portugal. España y Europa, ¿no? Europa, no sé, vamos. Una de las cabezas pensantes de Ironman Europa. Entonces estaba ahí organizando, como me vio en Valencia, y vio el desastre, y luego organizando la carrera. Qué desastre, que no fue un desastre. Él y 100.000 personas más. Fue una performance. Tú a partir de ahora, tú dices que tú a Valencia fuiste a hacer una performance. ¿Queda mejor? Quitando performance. Ahora sí que volvemos a nuestro invitar de estrella de hoy, que es Javi. Y sí que queremos saber, Javi, que nos cuentes un poco de los trialones de larga que has hecho. Bueno, yo sé que has estado en ROZ el año pasado. Pasado. Edu va este año, por primera vez. De las carreras así de larga que has hecho, ¿cuáles son las que más te han marcado? Porque también... Bueno, Lanzarote, sin duda. Lanzarote. Yo tuve el placer de seguirte. Tú, Jaime, me acuerdo de ti, me acuerdo de Luarca. Sí, ese año fue. Me acuerdo del último, que no se me va a olvidar nunca, tío, ese último kilómetro, que yo ya no sabía ni dónde estaba, ni dónde estaba, ni nada, y vi a Luarca así al fondo, tío, tío, Jaime, tengo que llegar. Y me dice, quédate tranquilo que llegas, quédate tranquilo, porque nos quedaba media hora y estaba... ¿Qué corte es? 12, 17 horas. Él tiene 17 horas, o sea, ya... Normalmente son 16 y media. 17, no, yo creo que son 17. 17 para todo. Sí, yo tengo ahí 16, Lanzarote lo he hecho 5 veces, he acabado en 16, 46, he acabado en 17, 2, y otras 3, me he retirado. O sea, Lanzarote, hostia, es que en Lanzarote hay muy poco margen, pero a mí es la carrera que más me gusta. He hecho Roth, he hecho Austria, he hecho Barcelona, he hecho... Enteros he hecho esos 3, más Lanzarote. Yo creo que la gente debería ser consciente, o sea, tú dices 17 horas, 16 horas en un Ironman, va, muchas veces. Hay que ir a Lanzarote, hacer Lanzarote en condiciones normales, y ahora plantearte, hacer Lanzarote con una pierna. O sea, en el agua te lo compro, porque tú tienes un agua muy similar a una persona que tenga las dos piernas. Pero la bicicleta... Que sale del agua... La bicicleta... La bici de Lanzarote con una pierna... Ocho horas. Con una pierna... La bici de Lanzarote mía son ocho horas. Y luego la pierna la tienes que utilizar para correr. Claro, y te bajas... Yo me bajo... Yo me acuerdo siempre, tío, que yo me bajo de la bicicleta y está entrando el primero, tío. Está entrando el ganador y yo estoy saliendo de la transición para la maratón, que a mí me quedan siete horas, siete horas, seis horas y media en el mejor caso, y siete horas, siete horas, diez, siete... Alrededor de siete horas es lo que me... Después de Lanzarote, si la bici es un poquito más fácil en road o en Austria, pues en mi primer road tengo 14,20. Joder, Sí, tengo 14,20. Y claro, te bajas de la... Yo en road, el primer road son dos vueltas, bueno, son dos vueltas de 90 kilómetros. El primer road, la primera vuelta la hice en 2,54. Y dije, hostia, voy muy rápido, voy muy rápido, no tengo que ir tan rápido, no tengo que ir tan rápido y me dio tiempo, cosa que este año no me ha pasado, este año sufrí como un perro. Y la segunda... A mí me va menos preparado. Sí, la segunda vuelta del primer road, pues me fui a 3,10, 3... O sea, fui capaz de regular un poco, cosa que en Lanzarote no puedo. En Lanzarote tengo que ir a hierro todo el rato, todo el rato a muerte y rezar, rezar para que no me pase nada, para que no me salga una ampolla, para que no me pare mucho la carrera a pie porque saliendo de una carrera perfecta en Lanzarote entro con 15 minutos de... Un poco más. Con 15 minutos de margen de final. O sea, yo de Lanzarote pues una vez entré con 2 minutos de tarde, otra vez entré con 16,46. Lanzarote es que... Me acuerdo el año que estaba yo con la bici a tu lado y con Jaime al teléfono. Jaime haciendo las cuentas del tiempo que necesitaba Javi en la última vuelta para entrar en el corte yo a su lado él parándose porque tenía ampolla en el muñón y se tenía que parar, secarse, seguir y él me miraba con una cara que a mí, te lo juro, me daban ganas de decirle para, pero tú me conoces, ¿no, Juana? ¿Sabes quién es eso? Al revés, tío, fue al revés. Al revés. Al revés. Y digo, ¿qué haces? Digo, te secas eso y tiras pa'lante. Digo, pero es que, pero nada, ¿tú quieres terminar? Pues vas a terminar, pero tira pa'lante. Y Jaime diciendo, que no se pare, que no hay tiempo, ni un minuto. Y la gente que me veía alrededor, claro, decía, está loca, que lo va a matar Javi y yo le miraba diciendo a la bici que no, que no. Y decía alguien, no, ¿quieres cambiar que yo le acompañe en bici? Decía, no, porque la gente se deja llevar y yo sé que él quería cruzar esa meta dentro de horario. Y después ese día dije, yo creo que no hago lanzarote nunca. Inmortal. A mí es la carrera que más me gusta. Yo no lanzarote ni un carro regalen. Yo os lo dije el otro día. Vamos, yo tuve dos horas, tres horas de viento aquí, del de Cádiz y dije, a mí no me busquéis lanzarote. Yo me encantaría... Yo por eso te digo que hay que valorar lo que él hace. Me encantaría acabar lanzarote otra vez. Me encantaría... Me volvería a hacerlo. No lo hago porque no tengo garantías de acabarlo, pero si... A mí me da igual. Si tú me dices que sufro 16 horas 58, lo sufro ahora mismo y me voy con Dani el fin de semana, dos fines de semana. Soy capaz de sufrir 16 horas 58 por lanzarote. Más que por otra carrera. Lanzarote, tío, ahí me ha marcado esa isla. Sí, tienes algo ahí, ¿no? Sí, esa isla es mi isla, tío. Es mi isla, es mi paraíso, es mi sitio. Bueno, prepárate bien. Yo creo que si te preparas la conciencia... Yo creo que no voy a hacer más largos. No voy a hacer más largos. Es muy duro, ¿no? No voy a hacer más largos porque... Yo lo sufro mucho, tío, lo sufro mucho. Yo creo que este año estábamos para intentar Kona o Taupo, ha salido Taupo y dentro de la desilusión, entre comillas, de no ir a Kona porque la idea era colgar la larga distancia en Kona, dentro de la desilusión, entre comillas, mirándolo fríamente, dice, tío, Taupo, en 7 horas estoy en mi casa, allí voy a sufrir como un perro, no tengo garantías tampoco de acabar allí, que hay un día de viento, que no sé qué, que el viento hace siempre, que la bici se me vaya un poco... El 70.3 es algo muy asequible para mí, para un triatleta normal que entrene a diario. Un en full, entran muchas variantes, muchas cosas, muchas variantes que no controlas y que... Son muchas horas que... Es que son 180 kilómetros de bici a una sola pierna y pues eso, depende de cuántas subidas, del viento... Yo este año, por ejemplo, yo el año pasado, el año hace en 2000, justo en 2023, yo hice el... Hice el 2009, no, 2012, hice el primer lanzalote, 2010, hice el ROT y el año pasado ROT. Pues he notado una diferencia, bueno, también me han pasado 10 años de edad y este año, el año pasado, ostras, nací fatal, tío, pero si aquí se nada, se nada, se nada, es una de las mejores nataciones del circuito, sale en grupo de 50, tío, no te toca a nadie, no hay una pelea, no hay nadie. Sale del agua, es que es todo perfecto. Claro, sale del agua, tengo la bicicleta aquí, tío, al lado, el recorrido de bici no es plano, no es llano porque hay subidas, pero es súper rápido, no fui rápido en ningún momento, tío, esa sensación de ir así de cierto rato, tío, vamos, que en la primera vuelta le dije a él, en el Solar Bear, no sigo, digo, no sigo porque, porque no, no me veo, tío, no me veo, en la primera subida de Solar Bear, yo me bajo aquí, pero no me dejó, no me dejó, estaba hablando conmigo por teléfono, vale, perfecto, no me dejó, acabé la, es que no lleva buena cara, digo, me da igual que coma, que tire y que siga, acabé la bici y llegué a la transición otra vez, he hecho polvo, digo, yo no salgo, no salgo, el vídeo de entrada es un último precio, es un último precio, es que al final, y es que aparte, está, está colocado en un sitio, lo tengo, sí, yo no sé si está el vídeo entero, pero en el resumen del 23, sale, sí, yo lo tengo en redes, lo tengo en redes, si no pasa algo tío, que lo pongamos, creo que sale Frodeno y sale él, sí, y luego a la, al salir a correr, sale Frodeno y sales tú, o sea, sí, claro, y Belinda, 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 Javi es de los míos, Belinda, Belinda, sí, la verdad que, bueno, luego a la carrera a pie, igual, que no quería salir, que no quería salir, salí, y en el kilómetro 4 o 5, el combustible de la llamada, Lu, que Javi, que sabes lo que ha sido, que no ha sido a un paseo, vas a sufrir como un perro, pues tío, pues te jodes, y te sufres como un perro, y acaba la carrera, para eso ha sido, para eso ha sido, es que nos olvidamos muchas veces, que son muchas horas de entreno, por detrás, porque el día de la carrera va a ser dura, es una carrera larga, y alguien te lo tiene que recordar, en algún momento, fue el mano de santo, vaya, mano de santo, lo que le he dicho hoy a Juan, en una conversación que estamos teniendo, no son todas las carreras, que salimos a ganar, hay carreras, que hay que defenderla, y hay que lucharlas, y eso es lo bonito, por lo menos que veo yo, del triatlón, no son todas las carreras cómodas, Juan, eso va para ti, pero pelear la carrera, tampoco es cómodo, el otro día hablando, no es cómodo, pero hay que saber pelearla, hasta el final, y cruzar esa meta, y si has quedado, primero hay que saber hacerlo, pero si has quedado, el décimo también, y si quedas el último, aplauso también, porque es una recompensa, a todo tu trabajo, a tu familia, es un respeto, a tu familia, a tus amigos, el profesional, que se dedica a ello, y dice, no pues voy mal, y es que dentro dos semanas, tengo otro Ironman, yo siempre digo, que en el triatlón, gana uno, y todos los demás, van a acabar, tienen que acabar, tienen que acabar, porque es un trabajo, de lo que tú dices, de todo, mucho tiempo, de toda la familia, obligar a toda la familia, a no disfrutar de ti, a los sábados, te levantas, seis horas de bici, el domingo, y luego, al sofá, echa un polvo, porque al día siguiente, tienes cuatro más una, y luego, que se quiera comer el domingo, a la familia, no puedo, porque el martes tengo peso, no puedo salir a comer, tengo que, y los niños van a jugar, no puedo moverme, no puedo moverme, el fin de la consola, vamos a la play, un sacrificio muy grande, para toda la familia, como para, que luego, pasan momentos, que eres capaz, de tirarlo todo, por la borda, por un mal momento, que luego se te pasa un mal momento, y te quieres ahorcar, cuando te retiras, y te vas al hotel, tú solo, te quieres ahorcar, te quieres ahorcar, si no estoy cansado, si podría haber seguido, podría haber seguido, ¿por qué no he caminado, media hora, y luego seguido, por qué no he terminado, eso, eso, más que la ampolla de la maratón, bastante más, eso Javi, cuando estás corriendo, porque sé que en bici, ya te has adaptado bien, tienes un adaptador en tu bici, donde metes el, el muñón ahí, y la verdad, que te veo, va a salir 27 de media, en Sevilla, y te veo que vas súper bien en bici, pero en el momento, que te echas a correr, te pones la, la pierna de correr, ¿cuáles son los problemas, así que normalmente, puedes tener, lo que estamos hablando, la ampolla esa, se mueve, la pierna de correr, es distinta a la que utilizas, en tu día a día, si, la pierna de correr, es la típica pala, que se ve, a Pistorius, y a todos los que, a todos los ámbitos, de los de pegatiros, y demás, ¿no? De momento, todo puede llegar, todos los ándares, doy pistolazo, doy pistolazo, pero bueno, si, es igual, el cambio de pierna, es una pala, es una pala, con un tubo de aluminio, y un encaje, donde meto yo el muñón, y la diferencia, con la que tengo normalmente, pues es el peso, y el empuje que te da, para intentar, asimilar, impulsarte, lo máximo posible, con una pierna, que no tiene impulso, ninguno, y los problemas, que tengo, que tengo normalmente, pues es que, sobre todo, depende del calor, si hay mucho calor, pues te suda más, y prácticamente, cada hora, cada, si no hace, si no hace mucho calor, puedo correr 40, 45 minutos, sin parar, pero si hace, lanzarote, por ejemplo, me tengo que parar, cada media hora, pero si te hace charco, claro, se me hace charco, y si no, si no se sale la ampolla, o sea, vas corriendo, bien, y dices, hostia, que bien voy corriendo, que ritmo llevo, y empiezo a notar, hostia, que tengo que parar, y no te quieres parar, porque vas, hostia, que voy de puta madre, y ahora me tengo que parar, ahora me tengo que parar, me tengo que parar, quítate la pierna, quítate la silicona, sécate, cámbiate, porque yo normalmente corro con una, llevo un ayudante, que me lleva una mochila, con otra silicona, para ponerme la seca, entonces me pongo la seca, y otra vez, a la media hora, la misma historia, la misma historia, la misma historia, y bueno, todo eso, es un desgaste mayor, es un desgaste, y que todos sabemos lo que es, estar corriendo ya en la maratón, y párate, fríate, y vuelve a arrancar, y vuelve a arrancar, y bueno, y eso cada media hora, si hace calor, es cada media hora, y bueno, pero bueno, es lo que hay, no hay, el otro pie se resiente, tienes ampollas también, el otro pie, cualquiera que vea a mí de espalda, yo creo que con que le vea la pierna buena, de espalda, no sé si se resiente, no, pero es un tanque, no sé, eso no es una pierna, la pierna buena, alguna uña rota, es lo típico de los corredores, y esta, pues bueno, pues las ampollas, al día siguiente, la sobrecarga aquí, las lumbares que me quiero morir, porque la pierna, pues amortigua el gemelo, la pierna buena, amortigua el gemelo, amortigua el cuádricep, y en la pierna mala, solo amortigua el lumbar, no amortigua nada, va todo ahí, el impulso va al lumbar, 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 y en la cadera no tiene, nunca problema, no he tenido ninguna lesión, en toda mi carrera deportiva, de nada, y mira que he hecho, bueno, he hecho de todo, he hecho burradas, de todo tipo, de triatlón, de natación, de todo, no he tenido, no me he doblado un tobillo, no me he roto un dedo del pie, ni de la mano, ni de una corchera, no me he roto, no he tenido ninguna lesión, en mi vida, no he calentado en mi vida, no, caliento hasta la primera boya, calentamiento a tope, hasta la primera boya, un jaimón o lauta, hasta la primera boya, y tiramos para el día, y ya veré después, pero es muy divertido, porque los que somos de Vigaray, cuando llegan las carreras, se está todo el mundo metiendo a calentar, y nosotros ya estamos ahí mirando, en plan, el gel, ¿entráis? ¿no calentáis? No, nosotros no. Adiós, la primera boya, ¡pum! Tirar a cara, bueno. Sí, la verdad que Jaime, uf, es muy peculiar, yo siempre, yo siempre en toda la entrevista, siempre lo digo, que yo no voy a cambiar de entrenador, ni de nutricionista, en mi vida, con Rosa y con Jaime, voy a ir hasta la muerte, porque he hecho de todo, y no he fallado, bueno, he fallado una, bueno, no he fallado, me he retirado en una, en el lago Ness, pero no por, ni porque no iba entrenado, ni por nada, sino porque había un frío, que es que era insoportable, no se podía, no, ese año no se podía nadar en el lago Ness, y lo intentamos, y bueno, duramos dos horas, dos horas y ocho minutos, nadamos diez kilómetros, y bueno, y gracias a que, a que, bueno, Paco Portero, también venía de Ayud, remando de kayakers, y me sacaron del agua, y menos mal que me sacaron, si no, no estaría aquí. Mira que has hecho burradas en el agua, ¿eh? Sí, sí, en el agua he hecho... Cuéntanos, 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 los nombres de las travesías que has hecho, y luego... Por si se quieren apuntar a alguna de estas cosillas. ¿El estrecho? He hecho el estrecho de Gibraltar, lo he hecho dos veces, lo he hecho... Ida y vuelta. Lo he hecho... No, eso no tengo pendiente, pero el ida y vuelta no tengo pendiente, lo he hecho una vez... Ida y vuelta tiene su peculiaridad, pero el tema de las corrientes, es cierta hora la que no te puede ya... Ida y vuelta, la ida son cuatro horas, y la vuelta son entre seis y siete horas, porque a la vuelta te mete la corriente en la bahía de Algeciras, y es una bahía muy profunda, y tienes que nadar como siete o ocho kilómetros más. Pero bueno, lo he nadado una vez, en individual, lo he hecho Ceuta a Marbella, a relevos con esta señora, señorita. Sí. Señorita, señora, lo hicimos con ella, Jaime, Diego el Bombero, Ángel Mora, y yo nadamos desde Ceuta a Marbella por Ana Claudia, a favor de... Para recaudar dinero a... A favor de Ana Claudia. Sí. Y fue una aventura, espectacular, que había un año de medusas, tío. Fue el peor año de medusas. Medusas, horrible, horrible, nada más... Nos picaban, ni compras. Hicimos Ceuta a la duquesa, hicimos noche en la duquesa, y de la duquesa a Marbella, porque no nos dejaban cruzar en... Nos hicieron hacer Ceuta, Gibraltar, y Gibraltar venir para acá. No nos dejaron cruzar a lo del tirón, no, porque había mucho tráfico, y hacíamos mucha noche en el camino. He hecho el Estrecho Solar, el Estrecho a relevos con Lu, luego he cruzado... Luego tengo la Triple Corona, que es las tres travesías más importantes del mundo, que son cruzar a nado el Canal de la Mancha, rodear la isla de Manhattan, y el Canal de Santa Catalina. Esas son las tres más importantes. La más... La lanzarote de la travesía es el Canal de la Mancha. Es el Canal de la Mancha con diferencia. Porque yo pensaba que el Canal de la Mancha era más tranquilo en plan de no tener corriente. Mucho frío, tío. Que va, mucho frío, mucho frío. ¿Cuántos kilómetros hay? Porque eso siempre es inopreno, ¿verdad? Es todo inopreno. Son 30 kilómetros, 32 kilómetros, lo que pasa que por la corriente... O sea, son 30 kilómetros de Dover a Calé, en línea recta. Pero yo... Vamos, yo no. Todos los nadadores hacemos una S de cuarenta y tantos kilómetros. Yo nadé 42 kilómetros en ese recorrido. Y nadé a la... Empecé a nadar a las dos de la tarde y llegué a las cuatro y pico de la madrugada. Cuatro y media de la madrugada. Si hice catorce horas cuarenta, pues a las cuatro y cuarenta de la madrugada llegué. Y bueno, ahí... Ahí pasa mucho miedo también porque... Bueno, yo la verdad que tengo un equipo espectacular, pero hay muchos momentos que ves que el barco se va, se va, se va. Y eso que yo solo tengo en todas las travesías, tengo una persona sola que lo único que hace es mirarme. No tiene que hacer más nada. Se tiene que hacer pis encima. No se puede mover de la borda y tiene que estar todo el rato mirándome para que no me pierdas. Porque te pierdes y te ahogas. Y te ahogas, te ahogas. Es que en la semana anterior se ahogó un nadador porque lo perdieron de vista, ahora lo encontraron, lo encontraron. Y ahora, pues muy bien que nade, te ahogas. Te ahogas. Te ahogas. Y bueno, el canal de la mancha... Pero no puedes tocar la barca. No puede. Vamos a explicar a la gente porque a ver, yo no me sé toda la red. Yo sé que no puedes tocar la... No puedes tocar nada. Barca ni boya ni nada. Tienes que salir de tierra seca y llegar a la tierra seca y te habituas... En bañador, gafas y gorro. No puedes... A pelo. A pelo. No puedes tocar barco. El habituallamiento te tiran un bidón de ciclismo con una cuerda atado. Vale. Lo abres y te bebes lo que sea. Puedes beber cuando quieras. Lo pides, levanta la mano y pides... Sí, yo ahí... Yo intento llevar siempre a Jaime y a Rosa que el año que viene quiero hacer el Río de la Plata. Ya le he dicho que cuento con ellos para marzo, para que se vengan a Argentina. Y bueno, yo me olvido. Me olvido porque con Jaime y Rosa lo único que tengo que hacer es nadar y cuando Rosa me dice me pita, es que tengo que buscar el bote y me olvido. Sabe lo que tengo que comer cada momento, lo que no como, lo que sí. Lleva muchísimas variedades. Cuando llevas... Yo habituallo cada media hora. Entonces, cuando son 14 horas, pues son 28, 29 o 30 avituallamientos. La boca seca de la sal, no quieres nada seco. Cuando has tomado mucho dulce, no quieres nada dulce porque llevas 15 avituallamientos de dulce y tienes la boca, estás harto de dulce. Y bueno, yo acabé bebiendo agua caliente en el canal de la mancha, solo agua caliente con sales. Me abría dos, tres pastillas de dos, dos, seis, me la echaba y eso es lo que... Porque no quería nada, no quería ni dulce ni salado. Normalmente salíamos con té caliente, caldo puchero y agua. O sea, piensa obviamente, ¿en qué momento de tu vida estás en medio del canal de la mancha tomándote un puchero calentito? Vamos, te tomas la mitad y la otra mitad te lo tiras por la cabeza del frío que tienes. Eso me lo tomaba por la cabeza. Date cuenta que no es... O sea, que básicamente el avituallamiento es lo que haya en el barco porque esto no es un servicio de habitaciones y va a venir Uber Eats a traerte, oye, que es que se me ha antojado un poco atajado. pero ahí también tengo que decir que Rosa sale súper, súper preparada porque ellos tienen, yo sé, porque Jaime se reúne con ella, hablan de todo el tema de las calorías, hora, minuto que este va, el ritmo que Jaime cree que él puede nadar si puede apretar, si va más despacio va a consumir más y aparte de Rosa es médico. Sí, claro, mi médico eso es que él tiene ahí una garantía. Pues un salme salvo la vida en el lagonés, tío. Sí, en el lagonés tuvieron que inyectar, ¿no? Ahí me tuvo que inyectar suero, metía el suero en el microondas y me lo metía caliente en la vena, tío. No... Yo vi las fotos, Jaime me mandaba fotos, era impresionante, era... Muy mal, muy mal, muy mal, mucho frío, mucho frío, mucho frío. ¿A qué temperatura estaba el agua? El agua estaba a 8 grados, lo que pasa que fuera estaba más, hacía más frío, hacía 6-7 grados y estaba nublado, estaba medio lloviendo... Un día malo. Un día malo, mira, yo había ido dos veces ya a Escocia, a Inverness, a prepararlo, a probar el agua, a ver el alojamiento, a ver dónde están los hospitales, a ver dónde organizarlo, había ido ya dos veces y la última vez me dijeron, mira, el mejor mes, olvídate, ni agosto ni nada, es julio, la tercera semana de julio es la mejor, la mejor, la mejor ventana que vamos, pues la tercera semana de julio, nos encajamos allí, Paco Portero, Rosa, Jaime, mi pareja y yo, y pues bueno, pues fue el invierno, el verano más frío de los últimos 20 años. ¿No se te ha quedado ahí la... de volver a intentar? No, Lagones, yo no voy a volver ni al Lagones ni al Canal de la Mancha. Mira que Lanzarote es una mataera y lo que tú quieras, y estoy frito, pero no... O sea, lo has visto tan negro que... El Canal de la Mancha, tío, lo pasé muy mal, los últimos... ¿Por frío? Por frío y por impotencia, es porque ahí el Canal de la Mancha, tú vas nadando y llega un momento en que ves la costa. Llega un momento, hay un faro en medio del mar a 5 a 3 millas de calé, que tú pasando el faro sabes que te quedan 5 kilómetros, 3 millas, pues 5 kilómetros y pico y dices, ya está, hora y media nadando, hora y media estoy. Y yo llegué a ese faro y pasé el faro. Y digo, hostia, ya está, golega, en 10 horas, 10 horas, pasé el faro en 10 horas. Y yo, puta madre, tío, faro pasado, ya está. Llega un momento que te adelanta el faro. Habitué a ello y no volvió a llegar a la costa hasta 4 horas y media después, tío. O sea, de repente... Yo me lo contaste el otro día en la piscina. Digo, hostia... Todo esto surgió porque lo recordaré la semana pasada y dije, oye, he estado con Javi nadando, me ha empezado a contar sus historias de natación y dije, tenemos que llevarlo. Es que lo tenemos tan a mano y me parece una historia tan particular y no lo traigamos y me contó justo esta historia. Es que lo miré y dije, cállate, no me cuentes más nada. Ese faro lo llaman el cementerio porque ahí es donde el 90% de los nadadores se suben al barco porque no lo pasan, no lo pasan, no lo pasan y yo me acuerdo, me acuerdo perfectamente, tío, de las palabras de Rosa que lo intentaba, no podía, no podía, no pasaba, no pasaba, no pasaba, no pasaba, haberlo pasado y volver para atrás otra vez y no llegaba, no llegaba, no llegaba. ¿Pero cuánto tiempo paraste en el avituallamiento ese? Pues yo no paro ni 30 segundos, ni 20 segundos. Y en ese tiempo, me echó para atrás a tomar por culo, me echó para atrás a tomar por culo y no pasaba y no me dejaba pasar, no me dejaba pasar, no me dejaba pasar y llegó un momento Rosa que me dijo, Javi, no vas a pasar si seguimos haciendo este avituallamiento. Te voy a mandar un chute gordo de lo que sea, de avituallamiento y no vas a comer hasta que pases. Y yo, venga, vale, claro. Y yo veía que me empezaba a entrar hambre y digo, hostia, faro, que no paso, tío, tengo hambre, tengo hambre. Y yo, Rosa, tengo hambre. Nada, 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 nada. Rosa, Rosa, me cago el... Bueno, ahí ya, tú sabes, le dije, pero bueno, lo pasé, lo pasé, lo pasé, sin saber lo que le había pasado, sin haber comido ya, queriendo matar a todo mi equipo, queriéndolo matar, de repente veo que el barco se baja a una Zodiac, yo no sabía nada, se baja a una Zodiac con el marinero y hostia, no he podido pasar. Ya está, ya me suben. Me suben al barco y digo, tío, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer después de la pichada que llevo, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Y viene el barco y me dice, no, no, es que el barco va a tocar fondo y no puede... Hostia, qué subidor. El barco va a tocar fondo en Francia y no puede pasar, ahora te acompaño yo con la Zodiac hasta el fondo, hasta que llegues allí, tío. ¡Wow! Mamá, tío, hostia, que he empezado a llorar, tío. Sigo nadando, sigo nadando, ¡plah! Una medusa en la mano. ¡Ah! La única medusa que me pilla con todo el día, algo así, pues me pilla en la mano. Hostia, puta, y la siguiente abrazada toque de arena de playa. Ni medusa, ni... Para llevarte el recuerdo. La medusa, la medusa te la comiste. No, la medusa ha venido con él. ¿Cómo estaba el mar? ¿Estaba Chopi? Y por la... Conforme fue pasando el día, la noche, se me... Yo por la noche tengo vídeos que no se me ve. Sí, porque así así... Que me tapan las olas. ¿En un canal se montan olas, tío? Es un canal... Se llama canal porque... Sí, pero eso es mal abierto. Sí, sí, eso es... Eso es mal abierto, tío. Es mal abierto. A ver, ahora yo tengo vídeos que me tapan las olas, que por eso hay una persona que solo se dedica a mirarme y no se separa de la borda y está todo el rato mirándome, mirándome, mirándome para que no me pierda. ¿Por la noche llevas alguna luz? Sí, llevo dos luces, una en el gorro y otra en el bañador. Esto te lo pregunté el otro día, pero te lo pregunto otra vez. ¿Animales? No, he visto, he visto, pero no he visto tiburones, no he tenido ningún problema con ningún animal. El mayor problema que tiene un animal ha sido aquí en San Pedro con una gaviota que me pasó por el gorro, me dio un golpe en el gorro. ¿Ah, sí? Pero no, no, no. En Santa Catalina sí que es un poco que tienes que tener, Santa Catalina es una reserva de focas, una reserva natural de focas. Entonces, ahí sí que tienes que tener la cabeza muy fría porque es una isla y la isla está rodeada por una red, por una red que va hasta el fondo para que los tiburones no pasen a comerse las crías de las focas y las crías pues las puedes criar tranquilamente. Entonces, el barco te deja fuera de esa red. Tú tienes que ir nadando, pasas la red y vas a la isla. Tocas tierra seca y cuando tocas tierra seca pues sales, te vas a nadar desde la isla hasta California, hasta el puerto de San José que se llama, San Pedro se llamaba el puerto. Y, claro, tú empiezas a nadar y dices, tocas la red, pasas a la isla y dices, aquí no veis. Aquí no veis. Ya estoy tranquilo. Llega ahí a la foquita, no sé qué al lado, tal igual. Pero luego te tiras y pasas la red en dirección contraria. Hello. Están todos esperando. Claro, aquí están todos. Aquí viene ese tonto que va a dejar la red. Están todos con la servilleta puesta. Esta foca tonta ha dejado la red y se viene. Se viene esta foca, es mía. Pero bueno, sí que desde el barco mi equipo siempre han visto ballenas, han visto mucha vida. Hay muchísima vida. Yo no lo he visto, no lo he visto. He visto en el canal de La Mancha cuando me tiraban el avituallamiento que me lo iluminaban para que yo lo viera y a veces me iluminaban a mí, pues yo sí que veía como unas culebrillas que tenía así debajo de mi barriga. ¡Me muero! Así como una especie de serpiente. Como anguilas. Sí, como así, pero digo, qué raro, tío, aquí en medio del mar, el fondo, y los veía así, pero vamos, no me tiro nada. Yo veo esas cositas así, digo, súper raro. Yo recuerdo hace 2020, 2020 y pico, que estaba así y hablando con Arquero, digo, tío, nos hacemos el cruce del estrecho. Estaba la cosa después del COVID y demás y no sabíamos lo que hacer. Y digo, tío, nos preparamos un cruce del estrecho y lo hacemos. Hay seis años de espera ahora. Sí, pero te acuerdas que te preguntamos ahora hay seis años. Está la cosa que arde. Y lo hablé contigo y digo, oye, nos lo preparamos y demás. Y luego lo pensé fríamente y digo, a ver, yo creo que la capacidad física para hacer cruce la tengo. No tengo ningún problema. Digo, pero lo que no sé es cómo voy a llevar el tema de los animales, punto número uno, y hay otro punto que la gente no lo piensa, pero si te das una vuelta por un puerto grande, te lo puedes plantear. Cuando a ti se te acerca un ferry en un cruce del estrecho y lo tienes a un kilómetro de ti, aunque está a un kilómetro, estamos hablando de que un bicho de esos es un edificio. O sea, eso es un edificio andante que flota. Eso mueve mucho agua. Y eso debajo del agua hace ruido. No ruido, pero te hace unas olas, tío. No, pero cuando tú estás ahí dentro, yo no sé, a nivel de calma, de que tú seas capaz de mantener la calma, cómo te puede afectar. Yo sí tengo que decir que para mí el peor momento cuando estás nadando, que lo he hecho una vez, pero, y a mí me tiraron primera la agua. ¿Quién va a la primera? Ella, todos, entonces va Lu, yo sin haber hecho una travesina. De noche, de noche, de noche, de noche. No, Lu sale primero y yo, vale, vale, nada, ahí la valiente, eh, primero, bueno. Claro, muy divertido porque va la zodiac aquí y ellos, en plan cachondeo, en el barco, que lo ves, y yo, va nadando, va agua, me fijaba mucho en la primera montañita que hay a la izquierda saliendo de Ceuta y de repente empiezo a ver que el barco se empieza a distanciar. y la zodiac se te va porque también te hacen más, más sol, entonces, se van, la gente que está en el barco, uno se va a comer, el otro se va a no sé qué, hay siempre uno, como dice él, que es el que va mirando y ahora Firmin en este caso, pero empiezas a nadar y yo ya medio mosqueada porque yo decía, yo no quiero mirar para el fondo porque yo, Jaime siempre ha dicho que hay muchos cachalotes de estos grandes que se te pasan por debajo y tal, digo yo, entonces yo cuando metía la cabeza la metía con el ojo cerrado y cuando respiraba abría y yo siempre respiraba se había habido la misma montaña, la misma montaña y yo no salía de ahí y mirando como se acercaba y ya cuando te acercas al barco que tocaba relevo es la parte que más me da así es cuando se te va tu equipo se va y dices tú y lo que tú dices por aquí por la derecha que no respiro venían los ferries y por aquí venía la misma montaña entonces lo que pasa es que no puedes pensar no puedes pensar no puedes pensar yo lo que hago en esas travesías es que me hago un protocolo entre avituallamiento y avituallamiento que normalmente es o sea yo como a los 30 minutos me pongo a nadar hago pis canto una canción hago pis y avituallamiento no no pienso en otra cosa yo me pongo a nadar Javi pis hago pis Javi la canción para la canción que sea Javi pis come bote bote no 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 dejo que mi cabeza piense nunca me habría imaginado vamos a hacer lo mismo en la bici lupis luna canción no dejo que mi cabeza piense en otra cosa porque si no pues te pone a pensar que estás en medio de oye ¿te parece? yo por ejemplo es verdad que ya he comenzado a controlarlo aunque en Portugal me he volvido a dar el tema de la ansiedad en el agua pero he logrado controlarlo pero he logrado controlarlo porque lo típico te pones a buscar por YouTube tips para controlar la ansiedad en el agua a mi eso es rosa a mi eso es rosa me lo dijo Javi plantéate una algo para hacer no pienses no dejes que tu cabeza piense en otra cosa piensa ping pong ping te pongo el ejemplo más rápido el de en Sevilla la semana pasada hubo un momento en a mitad de carrera en el que había mucho tráfico mucha gente y peleé un poco la posición porque iba a meter en un grupo y me llevé un par de cuantazos y demás que lo típico pierdes un poco el ritmo sale la vena y me entró un poco no me llegó a dar la ansiedad porque en ese momento ejecuté la técnica que yo tengo y es yo en el momento que mi cabeza se está estresando por el ritmo porque creo que me van a dar el ataque de ansiedad la mando a lo que yo espero después de la carrera yo mi idea era terminamos la carrera nos vamos al hotel nos damos una ducha nos vamos a Sevilla cenamos algo y me pido un apero porque a mi mi apero el apero es mi premio o sea a mi el podio me la pela yo quiero mi apero cuando termino y si puede ser como una pizza mejor a todos de aperol si nos queréis sponsorizar yo voy a lograr yo voy a lograr el sponsor de aperol acuérdate lo que te digo entonces claro en el momento que me dio el dije espérate alargo la brasa dejo que mi cabeza esté más tiempo afuera y empiezo a pensar en el aperol y en la pizza que me voy a tomar luego con mi novia y te lo juro o sea si alguien no lo ha probado que lo pruebe pues ese aperol puede ser un bote con nutella que te vas a comer en tu casa cuando llegues el potaje de tu madre lo que sea manda la cabeza a otro sitio funciona igual a mí me dijo Rosa no dejes que que tu cabeza le dé por pensar en nada lleva estudiado lo que tienes que pensar en cada momento no le des pie a a a rendirte ni a que te dé miedo ni a que te dé frío ni a que te dé calor ni a que te dé nada tú piensas en eso y no pasa ni frío ni calor ni miedo ni nada y claro pues así con si te tiras al agua pensando que vas a nadar 14 horas 40 pues no llegas pero si te piensas tirando que te vas a nadar media hora y 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 media hora hostia media hora no voy a nadar media hora no voy a nadar media hora no voy a nadar media hora un montón de media hora y ha llegado oye y si tienes ese tipo de momento de que se te baja la temperatura del cuerpo que te entra frío ¿qué haces? te sales te sales te sales no hay arreglo no hay arreglo posible si a mí me ha pasado en el lagunés ¿cómo sabes que es el momento de decir tú no lo sabes tú no lo sabes a mí me lo Rosa le dijo a Paco nosotros en un velero grande donde iba la negra iba Jaime iba Rosa los marineros todo el equipo del barco y Paco iba al lado mía a un metro mía remando o dos metros remando del calle y Rosa le dijo tienes que hacerle tres preguntas a Gaby el día de la semana mirarle las pupilas si las tiene grandes y muy dilatadas esa es la señal para sacarlo y la tercera pregunta no me acuerdo cuál era que me la hizo y no sabía contestarla no sabía el día de la semana no sé qué vamos preguntas cómo era mi nombre o cómo tres cosas muy básicas y las pupilas dilatadas y me hizo las tres preguntas y dijo fuera fuera este no y bueno no pude salir del barco no pude salir del barco y me acuerdo que horas después horas después cinco o seis horas yo me estaba metido me pegué un montón de horas en la bañera caliente y yo me metí en el agua con la bañera caliente y enfriaba el agua el agua la enfriaba yo como un cubito de hielo como un cubito de hielo hay hay ciertos estados de la hipotermia y la hipotermia más grave es se nota cuando no te puedes ni tocar o sea te pincha te pincha y te duele cuando te toca te pincha y te duele y a mí no me podía tocar nadie tío Rosa vamos la temperatura me la tuvo que medir metiéndome un termómetro por el por atrás por ahí para porque no 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 tenía había bajado tres o cuatro grados tío el cuerpo Jaime dice que que no quiere volver a pasar eso no no Jaime que ese momento fue muy muy crítico la verdad que gracias a ellos gracias a a Paco gracias Jaime gracias Rosa a todos los que estaban allí como que te la jugaste ahí bueno sí sí si hubieran quedado dos kilómetros más hubiera acabado pero es que quedaban quince pero tú llegaste en algún momento a darte cuenta que te la estabas jugando no no yo me di cuenta yo no yo no me di cuenta yo notaba que este que me estaba enfriando que estaba empezando a tener frío pero yo seguía nadando que era normal sí el tiempo frío es normal hombre si está el agua sobrado claro yo seguía nadando yo seguía nadando pero luego cuando cuando me subí al barco ahí sí noté digo hostia que mal estoy sí sí ahí sí lo noté lo noté lo noté lo noté ahí lo noté lo pasé mal lo pasé mal y gracias a que Rosa es una pedazo de médico pues seguimos aquí pero bueno Rosa un besito un besito un besito por cuidarle tanto sí y bueno otra que que sí me gusta mucho 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 es el canal de Bigel en Ushuaia es un viajazo también eso me acuerdo de la envidia que me dabais con las fotos ahí en Ushuaia bueno se ha roto el menisco ahí en ese viaje corriendo viaje muy chulo a mí me ganó con lo de los pingüinos me dice no iban nadando y por debajo me pasaban burbujas y cuando me dijeron hostia pingüinos era pingüinos y focas tío había un montón de focas y llegué a salimos de de Uruguay de Chile perdón de Chile y cruzamos a Argentina claro llegamos a todo con la Marina Argentina siguiendo y llegamos a cruzamos llegamos a Argentina otra vez y llegamos a una isla llena 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 de pingüinos tío llena 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 increíble 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 la verdad que muy chulo los pingüinos se acercan a su aire se escapan los pingüinos tienen miedo de nosotros tío lo mejor que hacen es alejarse de nosotros yo me imagino que la mayor parte de los animales es que ni se arriman no 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 hacen nada no no hombre vas nadando y ves algo que va como una bala pues ostras yo lo primero que hago es bajar la cabeza a ver lo que es y una vez que sabe lo que es bueno pues un pingüino pues come pescado no come gente o una ballena pues come krill o lo que sea no come tampoco come gente otra cosa es que vea un tiburón que tengo amigos que si lo han visto y que que si se han tenido que subir al barco esperar porque no es que el tiburón pase y se vaya es que ronda se queda claro es que el tiburón se queda y a Jorge Gribillén en el canal de Sugaru en Japón pues él va nadando y es uno de los ríos que hay pero vamos eso está controlando entonces se para el barco te suben al barco esperan que el tiburón se vaya y te tiras otra vez y siguen nadando ok eso está permitido en el canal de Sugaru porque es el único sitio donde y si llevas tú a tu parienta con una aleta manclada a la espalda cuando estés cansado y la tiras no hay otra variación hay otra variación que oye Meri Meri ponte la aleta que te cansa escucha que Jaime se tiró y nadó conmigo en Santa Carolina hay hay una posibilidad que cuando los nados son muy largos sin tocarte y sin que sin tocarte y sin nada te puede poner los pies no no ni a los pies se pone al lado tuyo se pone al lado tuya y te acompaña y te acompaña y te da confianza y te da y Jaime vamos y te da variedad claro y ya no estás solo le estás mirando todo el rato claro ya no estás tirado solo Jaime se tiró los últimos 5 kilómetros los últimos 4 kilómetros no me acuerdo los últimos se tiró llegando ya a a Santa Catalina y se tiró y nadamos juntos con mi entrenador que hacía tiempo que no he nadado con él es verdad pues Jaime y se tiró y acabamos juntos acabamos juntos la travesía oye cuánto llevamos que se nos está yendo pues llevamos una hora es que hay mucho que se va a hablar pero hay algo que no lo podemos dejar el que que Javi va a hacer su primer mundial del 73 y no a Zelanda y eso no lo podemos dejar importante que comente gracias gracias a quien vamos bueno vas a estar allí si vamos si quieres llevarnos nosotros vamos a hacer un podcast allí sin ningún problema voy a ser vuestro reportero bien bien reportero si quieres enviado un especial a no a Zelanda del 73 a Taupo dejar de decir Taupo es de decir que si tenemos que confiar en Piltra como reportero estamos jodidos lo grabas tú lo envías tú bueno si te deja que lo grabe porque ella es otra y sobre todo gracias a Sierra Blanca a Sierra Blanca State mi sponsor en exclusividad me ha bueno ha cubierto todo el viaje y toda la estancia ha cubierto todo y la verdad que bueno darles las gracias por supuesto y un abrazo muy fuerte muchas gracias a Pedro a Nidia a toda la familia pues que es de agradecer que apuesten por el deporte eso es lo que va a decir están apoyando mucho ellos organizan también la media maratón de Marbella empresas así chapó sabes que cada uno haga lo que quiera pero empresas que apoyan principalmente sus deportistas locales que no es barato cualquier mundial solo la inscripción son mil euros luego para Nueva Zelanda los vuelos son caros quedarse allí tampoco para cualquier pero es que acaba de decir le hemos preguntado dinos lo que cuesta cada vuelo yo y yo doble porque yo tengo que ir con un ayudante un handler yo voy mínimo con otra persona más en este caso Elis un beso para Elis también pues los vuelos son dos mil cien euros cada vuelo por persona más quinientos pavos de bicicleta luego llegar allí todavía no todavía no me he puesto a buscar vamos pues date prisa porque yo estoy en un foro que ya lo he leído y está complicado el tema del alojamiento he visto varios sitios disponibles pero a 40 kilómetros tengo el sitio controlado pero no no lo he cogido todavía tengo luego que son otros cerca de dos mil euros el alojamiento el alquilar coche no sé qué o sea al final sale por diez mil euros el mundial te sale dos personas dos personas sale diez por lo menos diez mil euros sale otra razón para intentar clasificarse al mundial de Marbella porque todos tenemos casa aquí yo tengo una habitación alquilamos alquilamos su habitación y la furgoneta solo cinco mil no hace falta no no alquilo autocaravana claro la autocaravana la tienes que dejar para caer la dejar ahí la dejo ahí yo tengo la tarjeta yo no dejo mi tarjeta del puerto para que deje la tarjeta para aparcar ahí en la parlaza de de Minus Válido Minus Válido chicos tenéis un chollo con nosotros si os clasificáis para Marbella empezar a mandar mensajes que organizamos no pero lo que estábamos hablando yo sé lo que es y Juana también de buscar ahí sponsor que nos ayuden que confíen que nos dejen utilizar su marca y que nos ayude económicamente para poder llegar y hacer esto que nada más es que nuestro hobby pero yo creo que es un hobby que es muy saludable y que da mucho ejemplo tú principalmente porque yo creo que eres un ejemplo de superación de que tanta gente habla pero no es la primera vez que me lo dices mentira ya hemos tenido esta conversación antes pero así de cara al público es la primera vez pero es verdad si a veces estamos nosotros yo que estoy ahora con la costilla fastidiada y no paro de quejarme y tal ¿entiendes? y sé que dentro de un mes estoy dando guerra otra vez que estoy entrenando o Juana que ha dado la lata aquí con el ischio aquí todos los podcasts cuando realmente tienes algo serio que te falta una pierna o te falta un miembro o como la chica esta que hace sur de aquí Sara para mí es un ejemplo de superación porque es que cambia tu vida completamente y que te hayas metido en un deporte como el triatlón tiene guasa porque podías haber dedicado a nadar solo y tal no no él va hace triatlón y se va a la larga distancia entonces yo creo que tú deberías seguir me parece bien y coherente el tema de hacer 73 solo porque yo creo que lo empiezas a disfrutar lo vas a disfrutar más tú y quién va contigo porque se sufre mucho tú lo conoces porque esto le dura el año que viene ya lo sé te va a lanzarote o si tienes posibilidad de conas eso lo haremos todos porque todo el mundo decimos nos quedamos en el 73 una temporada y luego dices esta meta no es lo mismo que la de la erva no es lo mismo esta meta no me da el mismo Agustín Rilín este cuando cruzo meta de una larga no es lo mismo ni lanzarote es igual lanzarote yo las dos últimas veces que he ido a lanzarote me he retirado te vemos lanzarote Javi si haces lanzarote nos vamos contigo el año la única la única posibilidad de que yo sea finisher en lanzarote es yendo contigo ahí te lo dejo son muchas horas son muchas horas tú estás acostumbrado a ir más rápido es la única forma que yo me apunto a lanzarote no pero mira si un día decides hacer lanzarote otra vez y necesitas un equipo que te esperemos fuera del agua que estemos tal pendiente y tal se desplaza a pie o necesito a pie o necesito colocados a pie en diferentes sitios cada uno se queda en un sitio y haremos un live de lanzarote y ahí estará el podcast bueno si el podcast sigue vivo porque con estos dos realmente lo mismo abro yo mi podcast sola y ya está tíralo tíralo el otro cuando esté en rot te vas a enterar y que vas a llamar que no sepa que le pasa a Edu que está parado en el habituallamiento tiene el nombre ya de Pocah no empieces no empieces el piscina había dicho semana pasada de crash de crash me pega más de crash que fecha de rot de este año 7 de julio 7 de julio salta quedan dos meses ya va tarde va tarde no llega este no llega de tarde andando han cambiado el circuito de la piel han cambiado un poco han cambiado un poco este año este año lo he notado con el anterior se corre mucho más por el canal se corre mucho por el canal antes se bajaba a un pueblo al final de un canal el canal se bajaba a un pueblo una cuesta creo que está en el 35 la subida al pueblo que está al norte de Roth y después se baja ya al estadio pero la subida es en el 35 a mi me suena que había antes si hay una subida no sé si es la que tú dices que es al pueblo o sea está Roth está Hipostein que no me escuché Hipostein que seguro que no se dice así es Hipostein y hay otro pueblecito al norte de Roth que es donde se va en el 35 que subes y después te vas a meta vale vale pues yo creo que había otra en el primer año que yo lo hice se corría por el canal antes de empezar la vuelta antes de volver se bajaba a otro pueblo y había otra vez la subida al canal que era un y corría otra vez la vuelta por el canal esa la han quitado ahora se corre por el canal hasta una especie de embarcadero o algo así pero todo plano plano lejos plano llano recto que es eso que dices no llego nunca que lo ves que lo ves en el plano y dices bueno pues ya está pero que luego cuando estás allí es pim pam pim pam canal y tengo una una cosa que decir que este año yo he hecho 14 50 14 largo casi 15 este año en Roth y a la vuelta ya llegando a Roth no había señalización y no y yo no iba al último no había señalización no había voluntarios y me pareció súper extraño porque llegas te sales del canal llegas a a las afueras de Roth medio perdido perdido no sabes si por esa calle claro muchos cruces tío y hostia y me en qué momento me he salido y digo y tío una chica se fue por otro lado yo digo tío yo no me yo rento yo rento yo no me pero tío me pareció súper extraño y había gente detrás mía había no pero eso eso es lo que he dicho yo siempre que con respecto a los que tardan o sea no tu caso porque tú evidentemente pues tienes la historia de la pierna pero el que tarda sus 16 horas sus 17 horas y dices no es que eso no es un Ironman coño no va a ser un Ironman o sea yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser ponerte a correr cualquier Ironman cuando digamos que ya todo ha pasado o sea es decir vamos nosotros vamos con el apoyo de la gente que animan más o menos pero animan tú ves ambiente tienes allí los avituallamientos yo no me quiero ni más lo que tiene que ser correr la gente recogiendo todo a última hora exactamente que tú estás pasando por el avituallamiento y estás cogiendo a lo mejor algo de lo que están guardando en la furgoneta o en el camión todo a oscuras porque ya la ciudad es muerta y eso de verdad dice la gente no es que eso no es un Ironman por el tiempo ponte tú a hacerlo sí me ha pasado prácticamente en casi todas las carreras sí pero tu meta mi meta pero no es como la de Juan la meta de Javi sigo diciendo lo mismo que tú ves allí la llegada de meta y dices que guay pero que yo lo vi en Austria que yo estaba viendo o sea esa gente que traba meta sí tenía una fiesta de la leche pero que es que volviendo al apartamento y tú veías a gente que seguía en el circuito que seguía en la zona del pueblo que aquello estaba ya totalmente imagínate pues ahora en Austria que era Austria pues de normal a las nueve están ya todo el mundo en el sobre y allí les veías penando ¿cómo no vas a hacer una fiesta cuando entras meta después de todo el día que llevas a mí en Austria me hicieron una fiesta también guapísima en Austria fuimos juntos en Austria mira que me ha chocado de rock de las que te he visto rock de noche de la noche de la biblioteca el pique hablando de la meta de rock es que es es un cuadrado tío que te ha dado varias vueltas ahí entré yo bailando también pero no me he caído en 2009 te hacen dar la vuelta entera como a una plaza que está llena de gente tío con fuego artificial y da igual la hora que vayas está llena la fiesta de rock le pasa lo mismo que la fiesta de Austria es muy que vas a la fiesta también Lanzarote mola también porque están todos los bares ya llenos de noche están todos los guiris ahí bebiendo y son los que van gritando todo el rato Lanzarote Lanzarote el día después de haberlo hecho cuando vas a la Santa a la entrega de premios hostia y cuando te suben ahí arriba que hay mil doscientos triatletas que han sufrido como perros más las familias han subido tres mil personas ahí comiendo y que todos han sufrido como perros y te subes con una pierna y dice hostia puta que yo he sufrido como un perro este tío ese aplauso es que es muy se nota que se valora que es un aplauso de sentido que dice hostia yo he sufrido como un perro no puedo ni mover y este tío lo ha hecho con una pierna colega y en la bici que no te dejan a mi sobre todo en la bici en la bici no me deja nadie todo el que pasa toda la persona que pasa todo tío respeto ánimo no se que tío eres yo el sábado cuando te pasé cuando vayas a Sevilla te pasé a Gastón te pasé a Vaya Exposión pero claro cuando te pasé a un amigo te pego una voz no se que te dije venga y lo pensé y dije para mi la bici es un gusto pues para mi es un placer porque claro tú piensas yo no soy un gran nadador no es que sea tampoco malo pero bueno soy normalito pero yo me pego literalmente dos horas dos horas y algo adelantando gente es raro en vez de cuando me adelanta alguno obviamente no soy endurance pero claro yo me pego dos horas para mi un disfrute porque constantemente voy cogiendo cogiendo hasta que veo la cabeza de carrera y cuando te pasé te prometo que lo pensé y dije joder es el exacto contrario o sea sales del agua con un ritmo menos bueno y ahora vas a estar durante aproximadamente tres horas tres horas y pico adelantando gente digo que a nivel psicológico te tienes que dejar roto te tienes que dejar repitado no porque mi guerra es otra tú tienes otra yo tengo claro tú ganes una la mía es otra yo tengo claro cuál es mi guerra mi guerra le puedo ganar a dos o tres por bueno por triatlón o cuatro o llegar el último pero mi guerra es llegar llegar en tiempo mi guerra es llegar en tiempo me da igual llegar el último o llegar dejar a tres y hacerlo bien para ti mismo es decir que tu tiempo sea bueno para ti el tiempo me da igual yo entrar lo que digo yo que al final es quedarte satisfecho con el esfuerzo o sea no quedarte con la sensación de decir pues oye a lo mejor he ido recortando un poco y podía haber tirado un poquito más y no quedarte tirado a tres kilómetros de meta o sea es decir pues me ha salido una carrera redonda independientemente de que haya quedado el cinco o el trescientos cinco eso es bueno lo que dice lo que dice Jaime dice si te encuentras fuerte y si te encuentras fuerte y quieres apretar aprietas el último kilómetro a pie no te pases ni un pelo de lo que te diga si tú te encuentras fuerte en cualquier momento de la carrera te lo guardas para correr el último kilómetro a pie no se te pasa salga del guión ni medio milímetro ni medio milímetro porque está todo calculado si me lo oyo vamos eso eso vamos lo tengo grabado a fuego tío lo tengo grabado a fuego no te pases por eso el último año que hice Lanzarote iba a ochenta vatios más de lo que me dijo Jaime y y no andaba más de trece por hora y digo tío voy llevo dos horas a doscientos y pico a doscientos diez vatios a doscientos noventa a doscientos diez vatios que me ha dicho que vaya a ciento cuarenta voy setenta vatios por encima y no avanzo y no avanzo es que por mucho que llegue no voy a poder correr porque me voy a matar en la bicicleta y me bajé digo tío no hace mil años le hacía mucho viento tío y me bajé me bajé hay veces que salen y de repente una retirada a tiempo es como se dice una victoria una victoria sí sí me retiré con mucha pena tío pero pero estaba viendo digo voy setenta vatios por encima de lo que me ha dicho Jaime y no y no ando nada no voy andando nada no voy a llegar si llego no voy a poder correr para qué voy a no y bueno esa fue la última el último lanzarote ya volverás con eso ya te han entrado ganas de apuntarte ¿no? sí lanzarote lanzarote ahora mismo esta tarde me da tiempo para el fin de semana yo lo dije la semana pasada Dani que vamos contigo prepárate Dani mirá a saber si hay dorsales todavía sí vamos a mirar yo tengo con lanzarote voy a mi casa tío ahí tengo dorsal cuando quiera tío no pero este año no este año no voy a lanzarote este año no este año está un poco concéntrate en taupo hay que llegar bien el que viene tampoco el año que viene voy a ganar el río de la plata de Uruguay a Argentina treinta y tantos kilómetros con Jaime, Rosa y Elis ellos en el barco y en el agua muy bien pues ya luego vas a volver aquí más adelante después para contarnos cómo te fue tauco y también para empezar a recaudar fondos para la río de la plata para río de la plata para ver si te vienes tú también claro vale vamos todos a río de la plata qué buena jugada yo ahí grabando ahí en el estén corresponsal corresponsal en el barco perdona me iba a molar hacíamos una película como la señora pero Juan en que no sea vigía de mirarlo porque veo que no pierdo seguro si es que se pone así mira qué le pasa a Javi hostia Javi Javi se ha visto se va a meter en Instagram y dice coño Javi 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 que me ha escrito de Wall of the Wall tío que se ha metido una vigía no 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 Juan no te mira vale que te mire otra persona Jaime tampoco porque se duerme no Jaime no Jaime se puede dormir se está mirando mucho hace zoom y se queda y Rosa tampoco porque tiene que prepararme la comida no pero yo puedo mirarte y te voy hablando sabes que yo hablo bien yo te puedo estar doce horas en el barco Javi ¿qué tal vas? Javi no no me puede hablar tampoco en vez de que se duerme Javi igual a las seis horas dice me voy no seguiré escuchando no empieza Javi a apretar el ritmo y dice que bien va no que se quiere ir lejos del barco se lo hace buceando para no escucharte pregúntale a Santi Doia cómo fue el viaje de Valencia super rápido me lo puedo imaginar me lo puedo imaginar bueno chicos viernes perdona porque no ha salido hoy el podcast lo vais a tener para el rodillo mañana porque hay gente escribiendo el vídeo también para que se desahogue un poco corto el vídeo la verdad si pero es que tampoco no me atrevo a meterlo mucho más largo porque si lo meto un poco más largo la gente se aburre he estado mirando las medias de visualizaciones y van cuatro minutos el vídeo tiene seis si tú en el minuto cinco te caes ahí tienes otro pico tiene otro pico de subida de gente si tienes cien mil si llegas a cien mil con el de youtube hablamos tengo que prometer desnudos al final del vídeo si no no así nadie lo va a desnudos porque entonces te cae pico en el momento que lo prometa Javi mil gracias por venir por tu tiempo que sabemos que estamos todos con el tiempo cortito chicos muchas gracias a todos por seguirnos ya sabéis darle a like enviar este vídeo que como esta entrevista no la vais a tener por ahí enviarlo a los amigos darle a like comentarla y Javi mándanos tu vídeo algún vídeo que tengas de la travesía el de roz y de alguna travesía porque así también la vamos subiendo al podcast esta semana ¿vale? besito chao adiós cazón Gracias por ver el video.